¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, le digo, ¿qué pasó? Me dice, vos, vos sos... ¿Qué, boludo? ¿Vos sos lesbiana ortodoxa? ¿Qué? ¿Cómo es ser lesbiana ortodoxa? ¿Qué tengo dos rulos a los costados de la Checon? O sea, no... ¡Explicámelo! Cuando escucho estas cosas de parte de los chabones, por dentro tengo una fiorela chiquitita, ¿viste? Que hace un bailecito y canta ¡Qué bueno que soy lesbiana! O sea... ¿En serio, amigo? O sea, hay gente que se coge esta cosa que me acaba de hacer esa pregunta, ¿entendés? ¿What?